Hola chicos, espero que se encuentren muy bien. Hoy les quiero hacer la primera impresión de la base de Infalible de L'Oreal. Esta base es semi mate, tiene un acabado completamente mate. Esta base yo la obtuve esta semana, creo que fue el lunes o el martes si no me equivoco. La obtuve con un cupón que esta semana tiene Walgreens de 5 dólares menos, uno en el chopel y el otro son 2 dólares menos en el librito que ellos tienen. Y entonces pues dije que era una manera para entonces comprarla, ya que la base no es tan económica, no es muy accesible, es una base para hacer una base de farmacia bastante cara. Así que mi color es el 106. Mírenlo ahí, es el 106. Espero que me quede bien. Vamos a ver, les voy a hacer la primera demostración con ustedes. Mi cara está totalmente limpia, no tiene primer, pero sí puse un poco de humectante en ella. Así que vamos a empezar. Se me olvidó mencionarles que estoy utilizando la brocha de Real Technique. Esta es la Expert Face Brush. Mírenla ahí. Esta brocha es súper buena, súper buena. Ya entonces apliqué en todo este lado izquierdo. Apliqué, como ustedes pudieron notar, la base. Y para mi opinión, sella bastante, o sea, hiere bastante bien a la piel. Algo que me gusta bastante. Hasta ahora la veo bien. Vamos a entonces hacernos el otro lado. Pues aquí ya, como pueden ver, aplico bastante bien, completamente. Cubrió todo. Veo el color se ve bien. En la cámara se ve, me veo bien, bien clara, bien blanquita. Deben ser las luces, pero realmente me quedó perfecto el color. Quería decirles que mi rostro es normal, o sea, mi piel no es grasa. Simplemente pues como toda piel pues normal, pues en la zona T, la famosa zona T, es donde entonces mi rostro pues dentro de ya unas cuatro horas, más o menos, pues empieza a tener grasita. Pero la veo totalmente bien, este, no monté primer y se ve un poquito en esta área donde yo tengo un poco los poros abiertitos. Pero realmente la veo, la veo perfecta. Incluso, este, la llevé hasta abajo y el tono y todo lo veo completamente bien. O sea, que la 106 es la Sun Beige. Es el tono que escogí, así que lo escogí bien. El tono que le seguía antes, antes, o sea, antes que este, era demasiado muy claro. Así que por eso fue que no lo cogí. Y entonces el otro que le seguía, que era el 107, era demasiado muy oscuro. Pero veo que me quedó bien. Me voy a terminar. Voy a terminar con el maquillaje y regreso rapidito. Bueno, ya me terminé de maquillar. No tengo la gran cosa ni nada. Lo importante es la base. Este, son las, ahora mismo son las 3 y 16. La base yo creo que yo me la estuve aplicando cuando comencé el video. Tenía que ser como a eso de las 3 de la tarde, ya más o menos. La base, realmente la base me gustó mucho. Vamos a ver cómo ahora, durante el resto del día, cómo me va, porque no utilicé primer en ella. Solamente me la apliqué y lo que tenía era el humectante diario que utilizo. Así que vamos a ver cómo me va. En varias horas o algo así, pues le grabo y verifico a ver, pues cómo, cómo va, cómo, cómo está la cara. Nos vemos dentro de un ratito. Bueno, chicas, volví, ya para que vieran cómo ha terminado mi día con la base de L'Oreal. Son las 10 y media, 10 y 36 de la noche. Yo me la apliqué, como les había dicho, me la apliqué a las 3 de la tarde. A las 3 y 20 volví con ustedes más o menos ya con el maquillaje completo, que les había enseñado, 3 y 16, algo así, les había enseñado la hora. Este, y esto es así como ahora mismo se ve en mi maquillaje. Hay algunas partes que sí, ya la base se ha corrido, no, 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 prácticamente no, no parezco ni, ni que tengo nada, nada, nada puesto. Pero, les tengo que decir que sí, la, la recomiendo porque me duró alrededor de 3 horas a 4 horas, por ahí diría yo, 5 horas y solamente yo tenía brillo en esta área de, de mi rostro que serían en la frente y aquí un poco. Y recuerden que no tenía primer, yo solo había, lo que tenía aplicado en mi rostro era humectante, más nada. Así que puedo decir que la base es bastante buena para ocasiones especiales. A mí me encanta, me encantó el resultado de ella, así que si tienen la oportunidad de comprar una buena base. La, cuando vi la consistencia y todo, la compare mucho con la más que tengo que es Skin Finish Studio, algo así. Este, que es una base que yo saqué en una de mis favoritas en los videos. Es bastante, la consistencia es muy buena, o sea, es, es suavecita. Si quieres aplicarte más, eh, base para alguna ocasión especial, lo puedes hacer para que entonces el maquillaje se vea aún más fuerte. Aplico muy bien a mi piel sin aún yo tener primer ni nada. Así que nada, esto es todo por el video. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido de ayuda. Este, la pequeña reseña que hice de ella y nos veremos en un próximo video. Bye.